de pie ahora, inclinando nuestros rostros. Señor Jesús, simplemente estamos creyendo. Tú nos has dicho sólo que creamos y ahora creemos. Y te damos las gracias y la gloria por lo que ya hemos oído y visto, lo cual ancla nuestra fe. Cuánto te agradecemos por una oportunidad más de venir a ministrar a aquellos que están necesitados. Ahora te ruego, Dios, que supla nuestras necesidades en esta noche. De acuerdo a tu promesa, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estamos muy contentos en esta noche por este privilegio de regresar otra vez al tabernáculo con el evangelio del Señor Jesús resucitado. Y llegué un poquito tarde, acabo de atender un caso especial que llegó de emergencias de Michigan. El Señor hizo algo maravilloso para ella en ese momento. Como es que Él conoce todas las cosas y las expone tan... No hay necesidad de decirle, Él sabe. Sabe exactamente lo que es. Así es que estamos muy agradecidos. Esas personas condujeron todo el día para llegar hasta aquí. Y por lo tanto estamos muy agradecidos por eso. Ahora, no olviden los... ¿Están grabando la cinta? Oh, el interruptor de la luz. Ya veo. No olviden los servicios esta semana. Entrante. El miércoles en la noche y el próximo domingo en la mañana y el domingo en la noche. Si se encuentran en la vecindad, estoy seguro que a ellos les daría mucho gusto recibirlos. Y ahora, mientras sigo el camino a otras partes, oren por mí y espero regresar muy pronto. Quiero agradecerles a todos por su amabilidad y por los recuerdos y los detalles que han tenido conmigo. Y un hermano acaba de enviarme un traje nuevo desde una pequeña iglesia en Georgia. Y esas personas... Es realmente maravilloso. Por eso también quiero agradecer a esas personas de Kentucky, con las que pasé de vacaciones la semana pasada, por todo lo que el Señor hizo allá por nosotros. Vimos la mano tan poderosa en lo que Él hizo. Ahora, confiamos que los volveremos a ver muy pronto. Tan pronto yo pase por acá, camino a Nueva York, para la reunión. Será en la iglesia Stone con el hermano Vic, comenzando creo que el 12 de noviembre. Pasaremos por aquí unos días antes de esa fecha. Luego volveremos... Volvemos a pasar camino a Shreveport, Louisiana, con el hermano Jack Moore. Shreveport, Louisiana, con el hermano Jack Moore. Será para el Día de Acción de Gracia, la semana del Día de Acción de Gracia, para estar allí en Shreveport. Creo que está en la cartelera allá atrás en los anuncios. Y luego esperamos estar con algunos de los amigos sureños después de Navidad. Estaremos en Phoenix en enero. Esperamos también la llamada del exterior para poder preparar las reuniones para el extranjero. Están trabajando ahora en eso. En este último mes, el hermano Borders está comunicándose con hoy. Es para dar inicio a una gira mundial completa tan pronto como la podamos ser lista. Pero tenemos que esperar ciertas condiciones. Las multitudes son tan tremendas allá que no podemos amontonarlas en edificios. Tenemos que tener el aire libre. Y a veces ellos vienen. Los números son casi increíbles. A veces hasta 500 mil personas. Es medio millón de personas en una sola reunión. No el total de los que han asistido durante cierto número de días. Sino en una sola reunión. ¿Saben? Por lo general los evangelistas cuentan la gente dando el total de los que han asistido durante seis semanas. Pero nosotros contamos los que asistieron ese día, esa sola vez. Entonces muchas veces no hay lugar para sentarlos. Ustedes saben. Sencillamente hay que acomodarlos hacia el aire libre. Tenemos que escoger las estaciones cuando no esté lloviendo y cayendo a cántaros. Esa pobre gente sentada al aire libre. He visto a mujeres sentadas allá afuera con agua escurriendo de su cabello. Personas bien vestidas. Simplemente permanecer bajo esa lluvia todo el día. Sencillamente permanecer allí con el agua cayendo a cántaros y tronando y relampagueando y con las tormentas soplar. Y ellos mecerse recostados allí unos contra los otros de esa manera sentados allí. Esperando hasta que uno venga a orar por ellos. Yo sé que Dios honra una fe como esa. No tiene que hacer algo que Dios pueda honrar. Hay que demostrárselo. La gente consigue todo tan fácil y por lo general no se esfuerzan por eso. ¿Ven ustedes? El don es gratuito, es cierto. Pero usted tiene que... Pareciera ser que... Ustedes saben, es como dicen. Si usted nació con la cuchara de plata en la boca, lo han escuchado, que no se aprecia. No obstante, cuando hay que hacer un esfuerzo, uno lo aprecia, le aprecia el valor. Señor, ahora, ustedes con las cintas allá adentro, preferiría que... Pienso ahora que yo... Esta mañana, el mensaje de esta mañana fue para mí el mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio. El de esta mañana, el mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio. Un día les contaré cómo llegó. Y sé que todo ha venido obrando por meses y meses y meses hasta llegar a ese solo mensaje, escalando hacia ese punto. Se fue el tiempo culminante para eso. ¿Ven ustedes? Y es un... Ahora estoy seguro o confío que captaron lo que significa la señal. ¿Ven? La señal es la muestra que la sangre ha sido aplicada, que el precio pedido, requerido de Dios. Jesús pagó ese precio al derramar su propia sangre. Él lo hizo. Él hizo eso. Luego de su vida vino el Espíritu Santo. Cuando la sangre es aplicada a usted, el Espíritu Santo es una señal que el precio por usted ha sido pagado. Dios lo ha recibido a usted. Y esa es la señal. Acuérdenlo. Esa es la señal. Ahora hay mucha gente que no, ellos no... Ellos no saben lo que es esa señal. Y hay que predicarlo como si nadie lo supiera. Ven. Para que de esa manera todos lo entiendan. Es igual como predicar la salvación. Tenemos que predicar la salvación de tal manera que todos... Como si fuese para todos, lo cual sabemos que no lo es. Tenemos que predicar la sanidad divina como si fuese para todos. Sin embargo, sabemos que no lo es. ¿Ven? Jesús vino para salvar a aquellos que estaban en el libro de la redención desde antes de la fundación del mundo. Únicamente vino a salvar a esos. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Pero ustedes, nadie podría tener fe si no predicáramos que es para cualquiera. Y lo es. Nadie puede venir a menos que Dios le haya llamado. Esa es la verdad. Por lo tanto, hay muchas personas que no serán salvas. Sabemos eso. Bueno, Dios sabía eso desde antes de la que comenzara el mundo. Que ellos no serían salvos. Hay muchos que no serán sanos. ¿Ven? Muchos no serán sanos. Sencillamente no lo pueden captar. Ellos no saben lo que es. Muchos sí lo serán. Sin embargo, nosotros lo predicamos para todos. Por cuanto no sabemos quién sea esa persona. Simplemente no sabemos. Pero es para cualquiera. Eso es para cualquiera. Sin embargo, unas personas no pueden captar esa fe. Ahora es igual con esta señal. La señal. Hemos hablado con la señal todo el tiempo. Pero ahora es la manifestación de la señal. ¿Ven? Ahora, en ocasiones nosotros lo hemos permitido. Los luteranos permitieron aceptando la palabra. Aceptando a Cristo como salvador personal. Los metodistas dijeron, cuando estén tan gozosos que griten. Eso es. Los pentecostales dicen, hablen lenguas y entonces lo tienen. Y nos damos cuenta que todo eso estaba errado. La señal es la ficha. Es usted y Cristo como personas juntas. ¿Ven? Es el Espíritu Santo. La vida de Él en usted. Llevando a cabo su propia vida en usted. Y es tanto para el rico como para el pobre. O cualquiera que la reciba. Ahora recuerden. La señal es lo que usted... Usted va a la compañía en Ferrocarril y compra su pasaje. Hay un precio, un costo. Digamos que cuesta 50 centavos para viajar en esta línea de bus o del tren. De aquí a Charlestown, Indiana. Cuesta 50 centavos. Ahora la compañía reparte fichas para que... Ahora lo que hace, usted va y alguien le compra el pasaje. 50 centavos. Ellos le dan una ficha que le otorga el derecho de abordar ese tren hasta su destino. A donde sea que vaya ese tren. ¿Ven? Eso le da a usted... Esa es una ficha. Para este caso, la sangre era la ficha. Literalmente, ella tenía que ser aplicada. Porque la química era lo único que ellos tenían. Pues era la sangre de un cordero, un animal. La sangre de un cordero. Entonces, la vida que estaba en la sangre, esa vida había salido. Por tanto, la sangre había sido derramada. Bueno, la vida había salido, pero no podía regresar sobre el creyente porque era de un animal. Pero eso solo hablaba de una buena conciencia, de que vendría un ser, un sacrificio perfecto. Y para que fuese un ser perfecto, el juez en plenitud, el Dios del cielo, vino a hacer el sacrificio. Juego, juez, jurado y abogado. ¿Ven? Él vino a hacer el sacrificio. Y entonces, cuando su vida salió, lo cual era Dios, y allí viene la palabra, les daré vida eterna. Ahora, en el griego, sé que estoy hablando de los eruditos, veo dos o tres, ¿ven? La palabra allí en el griego es soe, zeta o e, en el griego que significa la propia vida de Dios. Y le daré soe. Yo le daré al soe, mi propia vida. Cristo y Dios eran uno. Entonces, la vida que estaba en Cristo es el Espíritu Santo. No la tercera persona, sino la misma persona, en la forma del Espíritu Santo, viniendo sobre usted como una señal de que su vida y su pasaje están pagos. Usted ha sido aceptado. Hasta que no llegue esa señal, usted no es permitido en el autopista. No le es permitido subir en la compañía de bus. A usted no le es permitido abordar hasta que no poder presentar esta ficha. Y esa ficha es su pasaje. Y ahora eso muestra que la sangre ha sido derramada y aplicada a usted. El precio le ha sido aplicado y usted tiene la señal de que la sangre le ha sido aplicada y usted ha sido aceptado. ¿Lo captan ahora? Oh, vaya. Ahora, pues no es una cierta evidencia, ¿ven? Ustedes dicen, hermano Brannan, lo capté de sus mentes, ¿ven? ¿Cómo entonces he de saberlo? Mire, ¿qué era usted y qué es ahora? Allí está como lo sabe. ¿Qué era usted antes de que esta señal fuese aplicada? ¿Qué es usted después que ha sido aplicada? ¿Cuáles eran sus deseos antes? ¿Cuáles son sus deseos después? Usted entonces sabrá si la señal ha sido aplicada o no. Y estas otras cosas automáticamente van con eso, ¿ven? No es como hablar al respecto y decir, las lenguas son la evidencia. Ahora, yo compro un par de zapatos. La lengüeta no es el zapato. Ella solo viene con el zapato, ¿ven? Ella solo viene con el zapato, ¿ven? Ahora, es igual con la señal. La señal es Cristo. Pero hablar en lenguas y echar fuera demonios y hacer esas cosas y predicar y lo que sea, es la evidencia. Eso está allí, es cierto. Pero eso no lo es, ¿ven? Es un don de eso. Si yo les dijera que usted me dice, yo lo quiero a usted, hermano Branan, y yo le mando a usted un regalo, ¿ven? Pues ese no soy yo, sino mi regalo. Las lenguas son un don del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo mismo, sino un don del Espíritu Santo. Y el diablo puede personificar cualquiera de esas cosas, pero él no puede ser el Espíritu Santo, ¿ven? Él puede personificar estos dones, pero él no puede ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la señal de que la sangre ha sido aplicada por cuanto sigue a la sangre desde allá del libro de la redención. ¿Lo ven? Ese fue el propósito del venir. Eso es lo que él sigue en cada edad. En cada edad, él ha seguido eso para asegurarse que fuese manifestado y que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y ahora el Espíritu Santo entero visita a la iglesia, manifestando a Dios en carne humana. Igual como hizo antes de Sodoma, la quema allí, lo cual fue un tipo. Entonces con Abraham, él se le apareció. Y todas las cosas que él no ha hecho a través de las edades, en las edades de la iglesia, él las está haciendo ahora, regresando a la palabra, porque mensaje tras mensaje tras mensaje tiene que terminar en la palabra completa. En los posteros días, los siete sellos siendo abiertos, eran para atar todo cabo que había quedado suelto allí y así juntar todo esto en un solo cuerpo grande de la novia. Por lo cual, aquellos que vivieron allá atrás no fueron perfeccionados hasta que esta iglesia no sea perfeccionada. Este grupo novia de los últimos días, para así traerlos a ellos y juntamente sean todos levantados. ¿Ven? La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está en medio nuestro. Debemos reverenciar eso, ¿no? No podríamos humillarnos lo suficiente, quitarse los zapatos o arrodillarse. No lo haría. No sería suficiente para satisfacer eso. No sería suficiente de parte nuestra. Solamente lo haría una vida que produce el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. ¿Recuerdan lo de esta mañana? La preparación. Envió al mensajero con el mensaje. Lo siguiente que él hizo después de enviar al mensajero, con el mensaje, él envió la columna de fuego como vindicación. Lo siguiente fue, después de eso, fue una consolación. ¿Ven? No sabía que era correcto porque le trajo paz. Tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Ahora, esta noche vamos a orar por los enfermos. Creo que tendrán la Santa Cena. ¿Van a tener bautismo, servicio bautismal? Solo la cena, la Santa Cena. Y queremos que se queden para la Santa Cena. Y dentro de 35, 40 minutos queremos haber terminado y estar listos para la Santa Cena. Ahora mañana es el Día del Trabajador. Entonces podrán descansar. Ahora, dije que esas eran nuestras intenciones. ¿Ven? Ahora, esta mañana les dije que como no permanezco con ustedes. Pienso que tuvimos otro mensaje de dos o tres horas esta mañana. Pero yo apenas comenzaba y pensé continuarlo en esta noche. Pero simplemente fue demasiado tremendo. No sé si la gente lo haya captado o no. Espero que lo capten por todas partes. Espero que hayan hecho buenas cintas de eso para que esto corra, para que sea conocido. Y yo creo con todo el mensaje que he traído, que este ha sido absolutamente ordenado por Dios. Excluyéndolos, por supuesto, la comisión normal, como los siete sellos y lo demás. Eso fue directamente la palabra de Dios. Refiriéndome a un mensaje para predicar. Yo creo que ese lo fue, ¿ven? Que ese era el necesario para que siguiera esos siete sellos. Ahora fíjense en lo que ha salido después de los siete sellos. La unión de la gente, señales de unión. La destellante luz roja en los últimos días. La señal de mujeres siendo más bonitas. Y los hombres, lo que ellos harían. Todas estas señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Luego volvemos aquí mismo para la coronación de todos esos mensajes desde los siete sellos. Es coronado en este asunto en particular. La señal de que nosotros estamos bien. Solo para examinarnos y ver si estamos en la fe. Ahora el Señor les bendiga. Ahora antes de que, antes que abramos la Biblia para orar por los enfermos. Preguntamos esta mañana por cuántos lloró el domingo pasado en la noche que fueron sanados, que recibieron la sanidad durante la semana. Prácticamente todos aquí levantaron la mano. Los cuales estuvieron en la reunión el domingo pasado en la noche. Ahora, eso es algo. Ustedes entienden. Es algo que es, estoy captando esto para mí mismo. Hubo un niño, acaban de contar que vino de Chicago. Una señora, es esa señora Pecklenpau. Pecklenpau, Miss Pecklenpau. La señora Pecklenpau de, es una hermana cristiana muy fina. Y ella trajo a alguien, a un muchacho, según tengo entendido, un niño o algo. Que ni los médicos sabían lo que tenía. Sus pulmones estaban tan mal o alguna cosa que ellos no podían, no podían matricularlo en la escuela o algo. Él estaba muy, muy grave. Y dijeron que el Espíritu Santo inmediatamente después del mensaje le habló a ese niño. Y lo llamó. Le dijo sus enfermedades y todo eso y declaró su sanidad. Y esta semana, él fue, la madre o los padres o el que haya sido, lo llevaron nuevamente al médico. Y este dijo que tenía un par de pulmones nuevos. ¿Ven? Hubo un par de pulmones nuevos. Y según tengo entendido que los padres o alguien hizo una llamada de larga distancia de alguna manera para hacerlo saber a la congregación. Ahora, Dios el Creador puede crear un par de pulmones. Yo sinceramente creo que estamos al borde, al borde de una de las cosas más poderosas que jamás haya impactado la tierra desde los días del Señor Jesús. ¿Ven? Pero ahora solamente podemos ser conocidos a medida que será algo tan humilde. ¿Ven? Vean, lo que el hombre llama poderoso, Dios lo llama abominación. Pero lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama poderoso. ¿Ven? Pues vigilen eso, ¿ven? Será tan humilde que a ustedes no se les pasará, que se les pasará si no tienen la señal allí para examinarlo, ¿lo ven? ¿Quién hubiera pensado que los montes saltaron como carneritos y las hojas aplaudieron cuando un profeta salió del desierto? Lo cual fue hablado por Isaías 1,200 o 712 años antes, con su rostro todo barbado y un pedazo de piel de oveja y sin ni siquiera un púlpito en donde predicar, escomulgaba todas las iglesias y paraba en las riberas del Jordán, gritando arrepentidos. Y llamó a la gente y un montón de víboras, serpientes. Pero eso era lo que Dios había dicho, que cuando él viniera los montes saltarían como carneritos, ¿ven? Los humildes lo vieron y se gozaron. ¿Cómo podrían entender ellos que ese gran Mesías que fue profetizado desde el principio del libro, en el Génesis, que vendría como un salvador, todo sacrificio y los profetas y todo había apuntado a él? Luego cuando él vino, aparentemente de un nacimiento ilegítimo, con un padre que supuestamente ni se había casado con su madre, ¿ven? Y la mujer fue hallada en embarazo con el bebé antes de que ellos siquiera se casaran. Y criarse en ese ambiente y nacer en un pequeño, pues la Biblia dice en un establo. Pero un establo en aquellos días en una cueva atrás, cavada en una pared. Yo conocí un lugar de esos allá en Arizona en una ocasión, cazando. Había un establo debajo de un cerro de piedras. Y en algo así fue donde nació Jesús, en una hendidura en el cerro como establo. En un pesebre de heno y paja. En un establo de vacas, ¿ven? Donde estaba el ganado. Y fue criado como ayudante de carpintero. ¿Y cómo podías ser el poderoso Jehová? Pues lo era, ¿ven? Lo era. Una persona muy rara. Pero siendo solo un niño, él dejó asombrados a los sacerdotes porque conocía esa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Él era la palabra, ¿ven? Él era la palabra. Él nunca escribió un libro. Nunca escribió una sola palabra. La única palabra que él escribió, me supongo, él la borró en la arena cuando una mujer había sido sorprendida en adulterio. Nunca escribió una palabra. ¿Por qué? Él era la palabra, ¿ven? Él era la palabra. No tenía que escribirla. Su vida la vivía. Él dijo, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean, ¿ven? Si no hago exactamente lo que la palabra dice que yo haría, entonces yo no soy la palabra. Pero sí, eso es lo que él quiso decir. Él es la palabra. Entonces prepárense ahora para el servicio de sanidad y la santa cena que sigue. Nos gustaría que nos acompañen. Si pueden, si no pueden, despediremos de inmediato. Y no olviden, oren por mí, y oren por mi esposa, la mujer más amorosa en todo el mundo, y por mis hijos. Pues, los he reclamado a cada uno para el Señor Jesús. Para Becky está en esa edad de riqueta. Ustedes saben, y simplemente es una jovencita teen Annie, Annie la adolescente, como solíamos llamar eso. Y pues, ella está atravesando por esa edad, pero ahora ella es una muchacha muy amorosa. Le doy gracias al Señor por eso. No fuma, no ve, venía anda ociosa, nada. Pero simplemente es que atraviesa esa edad. Ella es despreocupada, no quiere ir a la iglesia. Y si lo hace, se siente atrás mascando chicle, se levanta y sale. Yo quiero verla llena del Espíritu Santo. Quiero ver a José. Quiero que ese muchacho, creo que algún día cuando yo no pueda caminar más al púlpito, quiero tomar esta Biblia gastada y entregársela, decirle a José, sigue con ella, hijo. Entonces, estaré listo para subir. Quiero oír un viento soplar en algún lugar, levantar la mirada, despedirme y partir. Oremos. Padre Dios, nuestra vida entera está envuelta en eso. Pues eres tú y tú eres nuestra vida. Hay algunos aquí, Señor, que incluso poseen esa señal de la cual hablé. No han poseído esa señal y sin embargo están enfermos. Y quiero hablar esta noche sobre darles ánimo para animarlos a tomar esos derechos dados por Dios. Ellos tienen el derecho de derrotar a ese diablo. Él ya está derrotado y solamente los está engañando. Yo los estoy reclamando, Padre. Ahora, ayúdame a hablar la palabra. Habla a través de mí, Señor, por medio de estos pocos apuntes que tengo anotados aquí, y las pocas escrituras que tengo anotadas. Puego que me ayudes, Señor, y que entres en la palabra y les dé fe a ellos para la gloria de Dios. Oró en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, rápidamente, quiero que abran la Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 29, si gustan leer. O si no, solo apúntenlo. Jeremías, el capítulo 29. Y vamos a comenzar con el versículo 10 de Jeremías. El versículo 10 del capítulo 29. Bien, leeremos de Lucas, el capítulo 16, comenzando con el versículo 14. Ahora, voy a darles mi tema mientras están buscando. Mi tema esta noche es desesperaciones. Yo, desesperación. Y ahora ustedes saben lo que son las desesperaciones. Y ahora vamos a leer de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿No es dulce eso? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Yo mismo incluí eso, no dice así. Quería referirle eso a la iglesia. Lucas 16, comenzando en el versículo 15 o el versículo 16. En el versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. No se entra allí fácilmente, sino que hay que esforzarse para entrar. ¿Ven? Ahora, cuando me buscares de todo vuestro corazón, entonces me hallaréis. Él prometió que regresaría y traería a la gente. Lucas le había arrojado por toda la tierra después de esos 70 años de nuevo a Jerusalén, de donde habían salido, y él lo hizo exactamente de esa manera. Correcto. Ahora vamos a hablar sobre desesperaciones por unos momentos. En general, se requiere de un estado de emergencia para llevarnos a la desesperación. ¿Ven? Es too bad. Lástima que tiene que ser así. Pero los seres humanos son tan perezosos en su mente que se requiere de una emergencia. Algo surge. Y cuando sucede, entonces los lleva a esa desesperación. En realidad, al hacer eso en la desesperación, saca a relucir realmente lo que usted es. Eso muestra de lo que usted está hecho en ese momento de desesperación. Generalmente, saca a relucir todas las cosas buenas que hay en uno. En la hora de la muerte, he escuchado a personas cuando sabían que morían. Las cosas que guardan en secreto toda la vida, ellos, en desesperación, intentan confesarlas. ¿Ven? Y quieren, toma esto y arreglarlo. Ve, por favor, ve y hazlo. ¿Ven? En desesperación. Ellos deberían haber hecho eso mucho antes, ¿ven? No esperar hasta la hora de la emergencia. ¿Harías esto y esto por mí? La emergencia causa desesperación cuando deberíamos hacerlo sin tener la emergencia. Ahora, hallamos en esta noche que estamos tomando los símbolos de la Pascua. Y la Pascua fue tomada en una emergencia. En tiempos de desesperación. Usted puede ver en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 11 del capítulo 12, creo que es, que dice, y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestro lomo, vuestros zapatos en vuestros pies. Y vuestro báculo en vuestra mano. ¿Ven? Lo está comiendo en desesperación. Ellos habían visto la gran mano de Dios. Ellos habían visto todos sus milagros. Y luego se habían reunido bajo la muestra de la señal. Y estando bajo la muestra de la señal, tomaron la comunión en desesperación. Porque sabían que en ese tiempo Dios estaba a punto de herir con juicio. Y era un tiempo estremecedor. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando. Porque la palabra del profeta no había fallado ni una sola vez. Había probado ser veraz. Lo que él decía sucedía exactamente como lo decía. La columna de fuego aún estaba allí. Y entonces el profeta había anunciado que Dios solamente pasaría por alto. Cuando viera la señal sobre la puerta, hubo una desesperación. Me imagino que los niños estaban cuando vieron esas grandes alas negras descender de los cielos. Como un humo asentándose sobre la ciudad. Los gritos que salían de todas las casas. Los niños seguramente se acercaron a sus papás y dijeron, Papá, ¿estás seguro que estamos bajo la señal? Y él puede ir a la puerta, mirar sobre los postes, el dintel y decir, Hijo, ¿estás de acuerdo a sus palabras? Recuerda, soy tu hijo mayor, papá. ¿Estás bien seguro? Yo estoy bien seguro. Estoy de acuerdo a lo que nos ha dicho el profeta. Y él tiene la palabra del Señor. Hijo, cuando vea la sangre pasaré de vosotros. Tomen un cordero por casa. Ahora yo los he reunido a todos. Hijos, eres mi hijo mayor, mi primogénito. Ese es el que está muriendo allá afuera. Pero allí está la sangre. Eso era así, dice el Señor. Así que descansa, hijo mío. Descansa tranquilo, porque Dios ha hecho la promesa. Ven. Pues, papá, ¿por qué tienes puestos los zapatos? ¿Por qué tienes el bácono en la mano? ¿Por qué tienes un pedazo de pan en una mano y un cordero en la otra? Ahora, ¿por qué esas hierbas amargas y cosas? ¿Por qué las comes? ¿Por qué te corre sudor del rostro? Hijo, la muerte está a punto de bajar. ¿Ven? Fue en un momento de desesperación. Ahora, ahora yo creo que estamos viviendo en los días en que nosotros, o más bien los días en que vivimos, deberían causar que la iglesia entre en desesperación total. Yo creo que, yo creo, después del mensaje de esta mañana de parte de Dios, no de mí, yo creo que eso debiera llevar a toda esta congregación a la desesperación. Ya que ya hemos jugado lo suficiente, hemos asistido a la iglesia lo suficiente, tenemos que hacer algo. ¿Cómo es que podemos ver grandes señales y maravillas sobradas en otros? ¿Y qué de nosotros? Eso debiera provocar un estado de desesperación, de desesperación, en el cual nos definamos delante de Dios. Señor Dios, las señales de su venida debieran traer toda esta congregación, siendo que lo hemos leído de la palabra. Y el Espíritu Santo nos ha dicho, vea tal lugar y tal y tal cosa sucederá, no diciéndonos lo que sería, pero que sucedería. Luego ir allá y verlo suceder de esa manera. Los diarios lo anuncian, las revistas lo publican, muestran la fotografía. Regresamos aquí, vemos aquellos grandes misterios escondidos en la Biblia, abiertos a nosotros. En un campo nuevo del que ni siquiera sabíamos antes. Y armoniza perfectamente con la venida del Señor Jesús. Luego al concluir los mensajes, ver la acción del gran Espíritu Santo. Él es descender visiblemente ante la gente, aún tomarle fotografías. Perleogrando y mostrando que no es el hombre. No es solamente algún predicador. No es una congregación en particular. Es el Espíritu Santo, mostrando lo mismo que mostró cuando estaba encarnado en el cuerpo de Jesucristo. Ahora está encarnado en el cuerpo de su novia. Esto debiera llevarnos a la desesperación. Esas personas habían visto la mano de Dios. Y esa noche de Santa Cena, ellos la tomaron en desesperación, porque sabían que algo estaba por acontecer. También nosotros sabemos que algo está por acontecer. Recuerden, la venida del Señor será una salida repentina y secreta. Él vendrá y se llevará como ladrón en la noche. Y solo pensar que alguien, que repentinamente haya miembros de nuestra familia desaparecidos, y usted se ha quedado atrás. Esto debiera llevarnos a la desesperación. Que por la gracia de Dios, nosotros no seamos dejados atrás. Si hay algo que no quiero, no me dejes, Señor. Hace unos días estaba escuchando a Mel Johnson entonar este canto. Acuérdate de mí cuando las lágrimas caigan. Sí. Acuérdate de mí cuando no se hallen los amigos. Y cuando cruces este río del Jordán, cuando estés pasando lista, acuérdate de mí. Quiero mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Quiero que Él se acuerde de mí cuando sea pasada la lista. Esto me lleva a mí a la desesperación. Es decir, como dijo Pablo, no sea que, habiendo predicado el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser eliminado, dejado a un lado. Podría suceder. Así que eso me lleva a un estado desesperado, de desesperación. Al pensar lo que después de todos estos años de predicar que yo sería posible que yo llegaría yo al lugar donde podría fallarle. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer ahora? Y eso me lleva a un estado nervioso. ¿Qué puedo hacer? Eso me lleva a los montes y a los valles. Y es difícil porque cuando estoy con la gente, tengo que ser todo para todos los hombres, para quizás ganar algunos para Cristo. Sin embargo, con esa señal siempre delante de mí. Y veo cosas que están por suceder y uno no lo puede decir a la gente. Uno ve diferentes cosas y a uno le es prohibido. Esas visiones que ellos piden muchas veces se arrepentirían si uno se las contara. Y uno tiene más prudencia como para hacerlo. Y luego uno entra tan profundamente en las visiones al punto que todo llega a ser una visión. Y eso lo lleva a uno a un estado nervioso. Uno mira y dice, pues, ¿estaré en una visión? ¿Cómo estar aquí? ¿Será esto una visión? ¿Dónde estaré parado realmente? ¿Ven? Uno se sobrecarga, se excede uno mismo. Y uno se entera de cosas acerca de la gente que no desearía saber. La gente que no decía estas cosas, de poder conocer estas cosas, no son conscientes del costo de ese tipo de ministerio. Ustedes no saben lo que implica. Eso entonces lleva a desesperación. Señor Dios, sé que tendré que responder. Jack Moore me dijo en una ocasión, no me gusta tener que responder como tendrá que hacer usted en el día del juicio. Dijo, Dios ha puesto a estas personas en sus manos y usted tendrá que rendir cuenta por cada una de ellas. Usted será responsable por su ministerio. Eso fue hace 15 años, o quizás 18. Y desde entonces he estado en desesperación. ¿Qué haré? Permíteme decir solamente lo que tú dices, Señor. Permíteme decirle la verdad o no decir nada. Eso me lleva a desesperación. Luego, ver venir estas señales, viendo el Espíritu Santo llevarnos allá y traer estos sellos y exponerlos de esa manera. Traer las edades de la iglesia y exponerlas. Y luego descender en una gran columna de fuego allá y revelarse el mismo. Y luego descender en lo que seguía, los siete sellos, y revelarlo. Incluso publicarlo en los diarios y las revistas. Luego venir y tomar los ángeles de Dios, aquellos siete ángeles con siete mensajes. Y confirmar exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, durante ese tiempo, venir y traer esos sellos, esas señales, estellos del tiempo del fin. Y traerlo a la gente y decirle lo que significa y todo al respecto. Y el Señor obrando allí mismo, mostrándose el mismo presente. Y entonces, directo a como lo de esta mañana, venir y requerir esa señal en toda persona. Ahora, ustedes son mi gente. Ustedes son a quienes amo. Y a estos y a aquellos que están escuchando las cintas de esa manera. ¿Ven entonces la desesperación a la que eso me lleva? ¿Desesperación? Las señales de su venida debieran llevar a todo miembro de Cristo a desesperación ahora. Por nuestras almas. Por nuestro bienestar en el más allá. Pues, ¿de qué serviría si ganamos el mundo entero? ¿Con qué fin estamos viviendo? ¿Con qué fin trabaja usted? ¿Por qué come? ¿Para qué se esfuerza? Para vivir. ¿Y para qué está viviendo usted? Para morir. Y usted no está en condición de vivir hasta que no esté en condición para morir. Eso es verdad. Nosotros vemos tantos milagros de sanidades que eso debería llevarnos a la desesperación. Si ese niñito estaría viendo a la señora Peck and Pau. ¿Es usted la señora Peck and Pau? ¿Es usted la que trajo aquel niño aquí cierta vez? Pues, aquí mismo está sentada la mujer de la que hablé. Di un vistazo allá y la vi. Ahora, si Dios pudo hacer eso por aquel niño, entonces debería llevarles a ustedes a una desesperación. Un hombre en New Albany quizás esté aquí en esta noche. Es un buen amigo de mi hermano Roberson. Él trajo un niño aquí. Porque su esposa tuvo cáncer en una ocasión y fue sanada. Y ahora, el niño tiene asma al punto que está en una condición muy grave. El amiguito casi con cáncer en la garganta. Entonces, él trajo al niño. Sí, veo a su mano alzada atrás, allá atrás. Se oró por él esta mañana. ¿Ve usted? Desesperación. Cuando la esposa estaba a punto de morir de cáncer, él sabía que Dios la podía sanar. Si Dios pudo sanar a la esposa, Dios puede sanar al niño. Y eso lleva a un estado de desesperación. Usted tiene que venir. Y cuando esté desesperado, entonces Dios va a escucharlo. Pero si usted es perezoso y no le importa si él lo hace o no, pues eso ya es diferente. Usted dice que es sincero, pero se requiere desesperación para lograrlo. Yo creo que la razón por la cual no tenemos desesperación es por la falta de amor de Dios, del amor de Dios. Yo pienso que el amor de Dios produce desesperación. Si Dios está en usted, la señal morando en usted, y usted ve la condición de los tiempos, y la gente ahogándose en pecado como lo están, eso lo llevará a la desesperación. Yo creo que él lo hará. Pero la palabra dice claramente, si desean anotar esto en Gálatas 5.6, que la fe obra por el amor. ¿Ven? La fe obra por el amor. Y la única manera en que usted puede tener fe es al tener el amor primero. Porque después de todo, la fe es el incentivo del amor. Un incentivo. Eso es exactamente lo que es la fe. Es un incentivo para amar. Ahora usted, si usted no tiene amor, no puede tener fe. ¿Ven? ¿Cómo puede usted tener fe en su esposa si no la ama? Y eso es filio. Ahora, ¿cómo será en el agape para con Dios? ¿Cómo podrá asistir si usted no ama a Dios? Si usted dice que ama a su esposa y nunca se lo dice y nunca se siente y le crea el amor, se lo expresa, la besa, la abraza, y le dice que ella es la mejor cocinera en todo el país y todo lo que ustedes saben, y cuán bella es y cuánto usted la ama, si usted no hace eso, ella nunca lo sabrá. Es así de esa manera. Si en verdad usted la ama, se lo expresa. De esa manera es que lo hacemos con Dios. Cuando le amamos, se lo decimos, nos sentamos, y le adoramos, y le veneramos. ¿Ven? El amor nos impulsa a eso. Ahora, ¿qué tal si hay algo que se tenga que hacer por su esposa? Pues usted se desesperaría por hacerlo. ¿Qué si alguien le dice que su esposa tiene cáncer? ¿Qué si alguien le dice que su esposa tiene tuberculosis y está a punto de morir? Con todo, usted haría lo que fuera, ¿eh? Eso lo llevaría a la desesperación. Y así mismo es con esto. Nosotros debemos tener amor antes de tener fe. Y la fe, cuando tenemos amor genuino, ¿qué hace? Pulsa nuestra fe al frente de la batalla para Dios. ¿Ven? El verdadero amor piadoso por Dios y por su palabra y por su pueblo impulsará la fe allá. El amor se aferra de la fe y simplemente, tú puedes hacerlo, vamos. Sale al frente, porque eso es lo que produce el amor. Juan 14, 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, no se puede guardar su palabra sin tener fe en lo que él dijo. Así que ven, si él ama a Dios, entonces guardará la palabra de Dios. Si él dijo, yo soy el Señor que te sana, él lo cree. El amor hace que él lo crea, porque el amor lo domina todo. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces no soy nada. A ver, aunque tuviera toda la fe para mover los montes y no tengo amor, no es nada. El amor lo domina todo porque Dios es amor, un Dios de amor. Ahora, sí, Señor, sí, dijo Jesús, si un hombre me ama, mi palabra guardará. Sabemos, y es verdad que Dios vendrá a un alma desesperada. Ahora todos sabemos eso. Pero por lo general se necesita algo que nos lleve a eso, a ese desespero, a la desesperación. Se requiere de algo para causar eso. Cuando nos damos cuenta en Santiago 5.15 que la Biblia lo dijo, la oración ferviente, lo cual es desesperación, la oración ferviente del justo puede mucho. Cuando un hombre justo, un hombre bueno, entra en angustia o ansiedad del alma, o angustia cualquiera, yo creo que ansiedad es mejor palabra, angustia o ansiedad, como usted quiera decirle. Pero cuando un alma entra en desesperación, en angustia, la oración eficaz de un hombre que puede mostrar la señal, eso obra algo, ¿ven? Notemos aquí también lo que dice la Biblia en Santiago 5.16. Dice, si confesaos vuestras ofensas, corrigiendo todo, preparando para eso, confesando vuestras ofensas. Unos a otros, no teniendo ofensas, pídales a personas que oren por usted, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando el uno por el otro. Y lo tienen, con amor. Amor, ¿qué significa que tengo confianza, que puedo confesarle a usted mis faltas? Y usted también puede confesarme sus faltas. Yo le amo lo suficiente y que oraré por usted y usted ore por mí. Y permaneceremos con eso, en oración eficaz hasta que sea contestado. Eso es desesperación. Eso es lo que debemos tener todo el tiempo. Tomemos ahora algunos ejemplos escriturales de eso, que han sucedido como por otros 15 minutos, Dios mediante. Jacob, él era un hombre que al principio fue un poco, un muchacho despreocupado. Él llegó a pensar en su mente que sabía que la primogenitura significaba todo para él. Y no le importó cómo tenía que orar para conseguirla. Entre tanto, él la obtuviera. Y después que la obtuvo, pensó que todo estaba bien por cuanto tenía la primogenitura. Pensó que la cosa estaba resuelta. Y fue a su hermano, cuando éste tenía mucha hambre, que regresaba del campo de trabajar con el ganado y de cazar venados. Y su hermano, él necesitaba una olla de potaje, arvejas silvestres y cosas guisadas. Hubiera sido una gran tentación cuando un hombre tiene hambre, después de caminar todo el día. Y su hermano le dijo, estoy que me desmayo. Dame un poco de esto. Y le dijo, pues yo, si me juras que recibiré la primogenitura. A no le importó la manera de conseguirla, entre tanto la obtuviera. Y él pensó, cuando tuvo la primogenitura, que eso lo era todo. Pentecostés. Allí es donde ustedes fallaron. Pensaron que porque habían nacido del Espíritu, nacido del Espíritu de Dios, la primogenitura, que eso era todo. Pero eso solo lo inicia. ¿Recuerdan en el mensaje de Aeloid? ¿Cómo es que el hijo, después de nacer en la familia, llegaba a ser reconocido como un hijo? Tenía derechos a la primogenitura, pero tenía que ser probado, entrenado desde niño. Y si no probaba ser un hijo obediente a la voluntad del padre, entonces tenía que, pues, no recibía la, la, no era, no llegaba a ser heredero. No heredaba nada. Sin embargo, era un hijo. Pero no heredaba nada si no se interesaba en el trabajo del padre. Y así mismo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente pentecostal, ellos comenzaron a restaurar los dones y demás cosas que había en la iglesia. Pensaron, por haber nacido del Espíritu, que eso era todo. Pero vean, existe la colocación de un hijo. Después de que este hijo probaba ser un verdadero hijo, entonces él era llevado a un lugar público. Y luego se preparaba todo y cambiaba mantos. Y se sentaba arriba y entonces realizaba el posicionamiento del hijo y que había heredado todo lo que el padre tenía. Dios hizo lo mismo con su hijo en el monte de la transfiguración. A él le cubrió por la nube. Y fue transfigurado. Y su vestidura brilló como el sol. Y una voz dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Moisés y la ley habían fallado. Pero este es él, a él lo oí, él fue colocado. ¿Ven? Ahora Jacob pensó que al tener la primogenitura, que todo estaba hecho. Así también la gente pentecostal y comenzaron a organizar los unitarios, trinos y trinitarios. Y toda clase de organizaciones. Y al discutir y criticarse, probaron que la señal no estaba siendo desplegada. Malicia, envidias, peleas, ¿lo ven? Eso fue a parar. Ahora lo ven. Jacob pensó igual. Pero una noche, temiendo por su propia vida, la desesperación se apoderó de él. Al percatarse de que allá al otro lado de ese río mi hermano espera para matarme. Lo hará. La primogenitura que él había conseguido era precisamente lo que iba a causarle la muerte. Y a veces la mismísima cosa. Si ustedes reciben como el Espíritu Santo, y lo es, y cuando han nacido de nuevo del Espíritu, si ustedes no vigilan eso mismo, los condenará al final. Es cierto. Las mismas aguas que salvaron a Noé condenaron al mundo. La cosa que usted llamaría fanatismo podría ser lo que le condene a usted al final del camino. Ahora, Jacob sabía que su vida se acercaba al fin. Y recibió un mensajero que le dijo que su hermano con 400 hombres armados venía a encontrarlo. Enteró que él venía en camino. El temor se apoderó de él. Él envió hombres adelante con bueyes y ganado y corderos para hacer una ofrenda de paz con Esaú. Luego, después de eso, despachó a otro grupo con otra carga de cosas. Más tarde, despachó a otro grupo con otra carga de cosas, procurando llegar al primero para tratar de apaciguar su ira. No se puso a pensar, eso no lo detendrá porque seguramente es más rico que yo. Él no lo necesita. Entonces, tomó a sus esposas y a sus hijos pequeños y los envió al otro lado, para que se abriera a esos niños pequeños y a sus esposas. Y seguramente que no mataría a sus propias sobrinas y sobrinos pequeños. Entonces, él aún no podía hacerlo. Dios sabe cómo atrapar a un hombre. Jacob cruzó el arroyo. Allí se inclinó de rodillas. ¿Saben? Él había sido un engañador anteriormente. Disculpen la expresión, pero algo como... Él era un Jacob. Jacob significa engañador. Y eso era él. Pero algo tenía que sucederle. Allí, en desesperación. Allí, cuando la muerte estaba ante él. Es decir, que hay hombres y mujeres sentados aquí esta noche, que la muerte está ante ustedes. Y la única manera que ustedes podrán lograr lo que quieren es venir en desesperación. Yo tengo que recibirlo esta noche. Lo recibo ahora o fracasaré. Mañana es demasiado tarde. Yo tengo que recibirlo ahora mismo. Cuando usted ore por el Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, la señal. No diga, bueno, pasaré a intentarlo, Señor. Es que estoy un poco cansado. Oh, válgame Dios, quédese en el asiento. Ni siquiera, ni siquiera lo intente. Si usted viene diciendo, pasaré por la línea de oración. Póngame aceite en la frente. Veré si eso me ayuda en algo. No es malo que usted se quede donde está. Mientras usted no llegue a ese lugar, hasta que toda la iglesia llegue a ese lugar. Entre la vida y la muerte, usted tiene que tenerlo, perecerá. Entonces Dios vendrá a la escena. Se requiere desesperación para traer a Dios a la escena. Jacob lloró como nunca antes. Desesperadamente clamó hasta que contactó a Dios. Y cuando lo hizo, él luchó, no por 15 minutos. Él luchó para retenerlo a él en su alma a lo largo de toda la noche. Con todo eso sabía que él no tenía la bendición. Y fue capaz de aferrarse hasta que llegó la bendición. Él luchó desesperadamente hasta que llegó la bendición. Luego, y cuando él vio, hasta que Dios llegó a la escena. Y entonces, en desesperación. No te dejaré ir. Cuando comenzó a sentir que la bendición descendía sobre él. Muchas personas dicen, gloria a Dios, ya lo tengo. Está engañado en cuanto a eso. Seguro. Alguien dijo, me siento tan bien, hermano Brano. Fui allá y oré. Oh, sentí escalofríos. Ese puede haber sido Dios. Y había una gran luz ante mí. Ese aún puede haber sido Dios. Pero no estoy hablando de eso. La Biblia dice en Hebreos, el capítulo 6. La lluvia cae sobre los justos e injustos. Por igual. Tomen el trigo. Y tomen la cizaña. Y póngalos en el campo. Y la lluvia realmente es enviada para el trigo. Sin embargo, la lluvia cae sobre la cizaña igual que cae sobre el trigo. Y la lluvia y la cizaña se gozará por la lluvia tanto como el trigo. Y es la misma lluvia. El mismo Espíritu Santo puede caer sobre un incrédulo. Y hacerlo comportarse exactamente igual que un creyente. Pero por sus frutos se conocen. De eso estoy hablando. Esa es la señal. Y Jacob más bien en desesperación. Dijo, lo sé. Te he palpado. Estás aquí conmigo. Pero no te dejaré ir. Alguno lo ve bien. Y a la primera sensación se levanta saltando. Corre por el paseo y dice, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ojo, no. No, no. Jacob permaneció allí. Hasta que algo sucedió. Eso lo hizo caminar diferente. Lo convirtió en una persona diferente. Porque permaneció hasta que sucedió. Y él pudo. La Biblia dice, él se aferró hasta que venció. ¿Cómo puede un hombre vencer a Dios? Pero se puede. Usted puede lograrlo. Un hombre puede vencer a Dios. Una vez hubo un hombre llamado Ezequías. A quien el profeta le había dicho así. Dice el Señor, vas a morir. Ezequías volvió a su rostro a la pared. Y en desesperación, clamó con gran lloro. Señor, considérame. Yo andaba delante de ti con íntegro corazón. Y necesito 15 años más. Después de que Dios le había dicho que algo iba a suceder. Él se iba a morir. Y en desesperación, él cambió el programa de Dios. En desesperación. Él lloró amargamente. En desesperación. Jacob se mantuvo allí hasta que vino la bendición y cambió su nombre de un engañador a un príncipe con Dios. Aún la nación fue llamada por su nombre. Sí, Señor. ¿Qué fue? Los resultados vinieron porque él entró en desesperación al respecto. Y el día siguiente cuando se encontró con Esaú, él no necesitó guardias. Salió directo allá y se encontró con él. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él entró en desesperación hasta que obtuvo la seguridad. Y desespérese hasta que usted obtenga la seguridad. Si no, ni venga para que se ore por usted. Tampoco pase al altar. Espere hasta que le sea de vida o muerte. Entonces algo sucederá. Seguro. En desesperación. Ruth desesperó en una ocasión. Cuando estaba al lado de Noemí. Tendría que regresar a su pueblo a todo lo que amaba y a todo lo que ella, ella adoraba. A sus dioses y a su pueblo. Todo se aferraría a Noemí. ¿Qué debía hacer ella? Y ella entró en desesperación y clamó. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Donde seas sepultada, seré yo sepultada. Y tu Dios será mi Dios. Aquí está la cosa. Desesperada. Dios la bendijo. Le dio un hijo. A Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a través de Isaí. Vino Jesús. A raíz de la desesperación. Como la ramera Raab. Ella desesperó. Sabía que le esperaba la muerte. Se encontraba bajo juicio. Y ella entró en desesperación. Dijo, los escondería a ustedes, espías. Haré lo que sea. Solo juren por su Dios y mi casa permanecerá. Ahí tienen. Dijo, si tomas esta señal, así será. Eliezer se desesperó cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac. Eliezer de Damasco fue un gran hombre. Había hallado gracia con Abraham. Y Abraham le tenía confianza. Para que saliera en busca de una novia. La clase de novia correcta para su hijo Isaac. Por allí vendría Cristo. Ahora, Eliezer, siendo un hombre espiritual, sabía lo que significaba esto. La esposa para ese hombre tendría que ser la clase de mujer correcta. Y ahora, ¿cómo la iba a escoger? En la hora de su desesperación. Cuando llegó a la ciudad, él oró y dijo, Señor Dios, así se hace. Cuando usted se desespere, póngase a orar. Señor y Dios, permite que la primera joven que llegue y le dé de beber al camello y me dé de beber, esa sea. Él oró en su hora de desesperación. Rebeca, esa hermosa doncella, llegó. Le dio de beber al camello. Entonces, él le dijo, no me detengas en mi viaje. Ahora, ella tuvo que llegar a un tiempo de decisión. Si se iría, ella fue un tipo de la novia. Se iría a ella y se casaría con un hombre que ni siquiera había visto. Ahora, eso es algo muy tremendo. Nunca siquiera lo había visto y solo había oído de él por medio de su siervo. Eso es un tipo de la novia. Ustedes nunca han visto a Cristo, pero escuchan por medio de sus siervos de lo que él es. Venden todo, dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo a él. Ahora, fíjense. Ella tomó la decisión. Un tipo de la novia. Dejó su hogar denominacional. ¿Ven? Para ir. Jonás, lanzado por la borla durante una tormenta, en lo profundo de la mar, en el vientre de una ballena. Toda esperanza de sobrevivir había desaparecido, pero sucedió que recordó lo que dijo Salomón cuando dedicó al templo. Señor, si alguno llegara a estar afligido en cualquier lugar, y llegaría a mirar hacia este templo y orare, entonces escucha. Y dando vueltas en el vientre de la ballena, logró arrodillarse, me imagino, con el vómito de la ballena cubriéndolo. Allí él oró en desesperación. Allí oró en desesperación. Y allí, desesperado, solo le quedaba un poco de oxígeno para respirar en el vientre de aquella ballena. Y en esos últimos respiros que tomaba, quizás ni sabía cómo orientarse. Dijo, Señor, creo que estoy mirando arriba hacia tu templo. Y quedándole apenas unos pocos respiros en desesperación, él oró. Bajo esas circunstancias, nunca había ocurrido antes, pero él estaba desesperado. Él oró. Dios lo mantuvo vivo por tres días con sus noches. Y lo dejó precisamente en el lugar donde tenía que dar su mensaje. Desesperación. Hannah, una mujer estéril en la Biblia. Ella quería un hijo. Y entró en ayuno por él. Y ella ayunó y oró a tal grado que el sacerdote en el templo pensó que estaba borracha. Por la desesperación en que ella se encontraba. Mientras que las demás mujeres se preocupaban por la clase de sombrero que la otra tenía puesto. Y ustedes saben cómo es. Y la otra mirando qué clase de ropa lucían y hablando de las cosas que sucedían en la granja. Pero no así con Hannah. Ella se abrió paso entre la multitud y fue hasta el altar. Ella había estado ayunando. Quería que su reproche le fuese quitado. Qué diferente es hoy. Casi irreprochable tener un hijo. En ese entonces el reproche era por no tenerlo. Y ella se arrodilló. Y no tuvo en cuenta a los dignatarios del templo. Ella no se percataba del sacerdote tan distinguido mientras salía allí. Ella estaba tan agobiada que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Y lloraba en desesperación. Oh Jehová, Dios, dame un hijo. Dame un hijo. Y noten. Ella no fue egoísta. Cuando Dios la oyó, y dio respuesta a su oración, y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta, después de que Dios había respondido a su petición, él le dio un profeta. Esa fue una bendición adicional. Él sencillamente está lleno de ellas, de esas cositas adicionales que él da. No solo un hijo, sino un profeta. Y no había surgido visión manifiesta por muchos, muchos años en Israel. Samuel, el primer profeta en muchos, muchos años. Una madre que desesperó. Porque no podía tener hijos. Ya había pasado ya la edad de concebir. Quizás tenía 60 o 70 años. Lloró en desesperación. Ella tenía que tener este hijo. ¿Qué fue? Dios le había hablado. No cabe duda. Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. Oh, iglesia. Levántate y sacúdete. Pellízcate la conciencia. Despierta en esta hora. Dejemos de desesperarnos o perecemos. Hay algo que viene de parte del Señor. Yo lo conozco como así, dice el Señor. Algo está en camino. Más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte. Pasará por el medio nuestro y no lo veremos. Porque ella no fue egoísta. Le fue dado un profeta. La mujer sunamita tenía un niño que había venido por la palabra que el profeta había hablado sobre ella. Aunque era una anciana como también su marido. Ellos no tenían hijos. Pero ella había sido amable con este profeta. Ella sabía que él era un varón de Dios. Ella percibía que él era honorable. Un verdadero, honorable. Un verdadero hombre. Él podía entrar a la casa aun cuando no estaba su esposa y en lo que fuera. Era un hombre santo. Podían ver que él era una persona honorable. Ella lo había visto obrar señales y maravillas. Ella le había escuchado relatar cosas que habían sucedido. Él era un hombre honorable, santo. Ella le dijo a su marido. Veo que este hombre que ha llegado aquí con nosotros es un hombre santo. El ama de casa. Sabía que él era un hombre santo. Ella le edificó una casita al lado para que él no se sintiera penado. Podía llegar cuando deseara y así. Ella colocó allí una camita y una jarra con agua. Y demás para que él pudiera lavarse y tener algo que tomar. Y probablemente mandaba a laqueada o a alguien al mozo con comida para él. Y pasaba y le daba el buen día o algo así. Entonces, Elías vio esta amabilidad hacia él. Y escrito está por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos. A mí lo hiciste. Así que ella vio eso. La mujer estaba honrando a Dios al honrar a este profeta, puesto que veía a Dios en el profeta. Y entonces, ella no quería nada a cambio por hacerlo. En su corazón no lo hacía por algo. Ella solo lo hacía porque amaba a Dios. Ella no lo hizo por alguna bendición. Ella simplemente lo hizo. Ahora, Elías entonces dijo, ve y pregúntale. ¿Le hablo al rey por ella? Soy un amigo íntimo. O quizás con el general. Lo conozco muy bien. ¿Habrá algún favor? ¿Algo que pueda hacer por ella? Quiero darle algo por la manera en que se ha portado conmigo. Ella me ha alimentado. Me ha permitido dormir en las camas. Y ella ha sido muy bondadosa con nosotros. Pues, ¿qué podría hacer? Ella respondió, yo simplemente habito en medio de mi pueblo. Nosotros estamos abastecidos. Tenemos cómo subsistir. Es suficiente. No necesitamos nada. Entonces, Giesi le dijo, pero ella no tiene hijos. Apenas Giesi vio eso, no cae duda que el profeta vio una visión. Pues dijo, así dice el Señor. Ve y dile, en el tiempo apropiado, en el tiempo adecuado, a un año desde hoy, ella abrazará a un hijo. Y el hijo nació. Cuando tuvo unos 12 años, cuando no, cuánto no amaría esa pareja anciana a este niño, su único hijo. Un día él estaba cortando trigo con su papá. Debe haber sido al mediodía y él se insoló. Me supongo porque comenzó a quejarse, mi cabeza. Y se enfermó más y más. Su papá tuvo que llevárselo del campo. Pero tal fue la emergencia allí que encomendó a un siervo y lo mandó a casa. La madre lo cargó en su regazo hasta el mediodía y él murió. Noten, su único hijo, el cual le había sido dado por Dios, mediante la oración y la promesa de un profeta. Y él así dice el Señor. Ella sabía que algo andaba mal en algún lugar. Eso no tenía sentido. ¿Cómo fue que Dios le dio ese hijo y permitió que ella amara tanto a ese bebé, diciendo que ella no lo había pedido? Tenía demasiada edad para tenerlo. La mano de Dios tuvo que pronunciarlo. Un hombre lo habló, el profeta. Y este niño allí en esta condición había muerto. Su único hijo. Entonces ella le dijo al mozo, en Albarda un asno y guía, y no te detengas por nada. Si alguien trata de detenerte, no digas ni una palabra. Y dirígete directo al Monte Carmelo. Allá en una cueva, en algún lugar, bien escondida, está un siervo del Altísimo Dios. El que me dijo así, dice el Señor, que tendría el bebé. Yo quiero saber por qué Dios ha hecho esto. Entonces él dijo, ve directamente y ni revises el asno. Déjalo que corra con todo lo que tenga. Déjale que corra hasta que llegues. La desesperación. Y Elías, el profeta, se puso de pie, miró y dijo, allá viene la tsunami. Algo anda mal con ella. Dios no me lo ha revelado, no sé qué sucede. Le dijo, ve, recibe la. Tengo, démonos prisa. Algo anda mal. El profeta sintió desesperación. La desesperación de la mujer. ¿Ven ustedes? Ellos se estaban reuniendo. Uno queriendo saber cuál era la palabra del Señor y el otro sin saber cuál era la palabra del Señor. Allí lo tienen. Uno queriendo saberlo y el otro no lo sabía. La mujer quería saberlo, pero el profeta no lo sabía. Dijo, Dios no me lo ha revelado. Yo no sé qué decirle cuando llegue. Así que ella ya casi estaba allí para ese momento. Él levantó la mano y dijo, ¿tienes paz? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Ahora, la mujer había llegado al fin de su desesperación. Ella dijo, todo está bien. Gloria. Todo está bien. Su desesperación había terminado. Ella había hallado al siervo del Señor. Señor, si no hubiera estado allí, ella hubiera continuado aún en desesperación. Pero, ¿ven ustedes? Él estaba allí. Ella dijo, todo está bien. Eliseo pensó, pues, ¿qué estará sucediendo ahora? Pues ella corrió y se postró a sus pies. Eso se veía un poco raro, así que Jesse simplemente la levantó. Él le dijo, déjala. No lo hagas. Elias le dijo a su siervo, no lo hagas, déjala. Algo anda mal. Dios me lo ha encubierto. Entonces, ella le declaró que el niño estaba muerto. Ahora el profeta no sabía qué hacer. Le dijo, Jesse, toma este báculo con el cual he caminado. Él sabía que lo que él tocaba era bendecido. Porque no era él. Era Dios en él. Él sabía quién era él. Él sabía que él era un profeta. Entonces, él levantó este báculo y dijo, Jesse, toma esto y ve y ponlo sobre el niño. Y si alguno te hablare, desespérate. No saludes a nadie. Y no dejes que nadie, solo sigue adelante. No hables con nadie. Ponlo sobre el niño. La mujer, eso no puso fin a su desesperación. Eso no dejó satisfecho el motivo de su viaje. Ella dijo, vive Jehová que no te dejaré hasta que vayas y ministres al niño. Entonces, Elías entró en desesperación y se dirigió allá, él y la mujer. Cuando llegaron allá, toda la gente estaba en el patio clamando y llorando. La mujer había hecho lo más correcto que se podía hacer. Ella había tomado al niño y lo había tendido en la cama donde Elías había dormido. Eso era tan efectivo como su báculo. Y él no despertó allí, así que eso no iba a funcionar. Ella quería saber algo distinto y algo distinto. El profeta entró y ahora él está en desesperación. Ahora, ¿qué hará él? Y nos damos cuenta en la Biblia que él se paseó de un lado a otro desesperado. No sé qué otra cosa hacer, señora. Aquí estoy. Tú me dijiste que le hablara eso a esa mujer. Y así dice el Señor. Fue exactamente como se lo hablé. Porque tú me lo dijiste. Ahora ella se encuentra con este problema y yo no sé qué hacer. Allí tendido está el niño muerto. ¿Qué puedo hacer, Señor? No hay duda que el Espíritu Santo dijo, si Dios mora en ti, acuéstate sobre el niño. De inmediato él se detuvo. Puso sus manos sobre las manos del niño, su nariz sobre la suya y así mismo sus labios sobre los suyos. Cuando se acostó sobre él, el niño estornudó siete veces. La desesperación había terminado. El niño volvió a la vida. Porque la desesperación condujo a esa madre y al profeta. Y la desesperación condujo al profeta, al niño. Y la desesperación de ambos trajo a Dios a la escena. Con el amor hacia Dios y el amor hacia su pueblo, por su pueblo, hizo bajar el amor de Dios e impulsó la fe al frente de batalla. Y así la obra fue consumada, caso cerrado. Amén. Así es. La desesperación hace eso, seguro. Ella nos iba a ir. El ciego Bartimeo pensó que Jesús lo pasaría por alto. Sentado allí a la puerta, un limonero ciego pidiendo caridad. De repente lo oyó un alboroto. Jesús estaba pasando. Él preguntó, ¿Quién pasa? Alguien lo empujó derribándole. Él dijo, por favor, alguien que me diga, ¿Quién está pasando? Una de ellas, tal vez una mujercita amable discípula, le preguntó. Dijo, Señor, ¿no sabe usted quién es el que está pasando? No he oído a algunos decir, acá hay un cementerio lleno de muertos. Si levantas muertos, ve, levanta eso. ¿Será acaso este algún blasfemo o alguien? No. ¿Acaso no ha oído usted acerca de ese profeta de Galileo, ese profeta joven llamado Jesús de Nazaret? No. Pues, ¿saben? La Biblia dice en nuestros pergaminos que el hijo de David sería levantado para sentarse allí. Ese es él. ¿Ese es él? ¿Ese es? Y está pasando por aquí. La desesperación lo llevó a gritar. ¡Oh, Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡No me pases, tierno Salvador! ¡Oye mi oración! Mientras otros tú bendices, responde a mi clamor. ¡Oh, Jesús! Algunos dijeron, ¡cállate! Ese es demasiado ruido. Él estaba desesperado. Si a él se le pasaba, él quizás nunca tendría otra oportunidad. Tal vez nosotros tampoco. Está muy bien pudiera ser la última noche. ¡Desesperación! Él gritó, ¡Oh, Jesús! No importa quién le dijera que parara, él clamó de todas maneras, solo que más fuerte. Cuando le dijeron que se callara, eso hizo que clamara más fuerte. Estaba desesperado. Nadie podía detenerlo. ¡Tú, Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y clamaba en desesperación. Y el Hijo de Dios, con los pecados del mundo sobre sus hombros, camino a Jerusalén para ser ofrecido. En ese momento, como sacrificio por todo el mundo, de repente se detuvo. Desesperación. Un clamor desesperado detuvo al Hijo de Dios. Dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Oh, respondió, Señor, que recobre la vista. Dijo, sigue tu camino. Tu fe te ha salvado. Eso fue suficiente. La desesperación. Cuando en desesperación se está a punto de recibir algo, al más mínimo contacto, la fe le echa mano. ¿Ven? No, Hijo, ahora un momento, un momento, paren, un momento, déjenme comprobar si puedo ver. No me he visto las manos por muchos años. Vamos a comprobar si las puedo ver. Todavía no veo nada. Cuando Jesús dijo, tu fe te ha salvado, eso fue suficiente. Era todo lo que Él quería. La desesperación. Clama por algo. Cuando Él sea algo, no importa lo insignificante, es recibido, entonces se crea allí mismo, porque la fe es receptiva cuando la está estimulando la desesperación. El amor allí se mezcla con eso y lo trae a realidad. La desesperación lo hace. El ciego Bartimeo recibió la visita rápida, la vista rápidamente. Pedro estaba muy perturbado una noche sobre el mar. Entró en desesperación. Comenzó a clamar. Algo anda mal. Veo un fantasma que camina hacia mí. La barca estaba a punto de hundirse. Dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y se atemorizó al comenzar. Y empezó a hundirse. Y desesperación. Constante un error. Tratando de seguir los mandamientos de Dios. Espero que la iglesia capte eso. El hombre estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Pero usted, cristiano, en esta noche, usted está en el puesto del deber, tratando de seguir la guianza del Espíritu Santo. Y le ha atacado un cáncer. O quizás le ha atacado alguna muerte, un cáncer, tuberculosis, cualquier cosa que sea. Estando en el puesto del deber, usted tiene el mismo derecho que tuvo Pedro. Señor, sálvame o pereceré. Él clamó en desesperación. Y una mano se extendió y lo levantó. Eso mismo lo tienen ustedes. Y Él gritó, ¡Sálvame, Señor! Lo oyó mi clamor desesperado. Las aguas me sacó. Ahora seguro estoy. ¿Ven? Así es. Cuando usted clama, tal vez esta mujer, madre, lo que fuera para ella, un hijito, o un nieto, sobrino, o lo que fuera, o en desesperación, Dios oyó. Luego, hallamos que, al hundirse, Dios le oyó. En el puesto del deber, Él comenzó a hundirse. Él falló. No importa si usted falla, eso no tiene nada que ver. Todos fallamos. Para comenzar, somos una falla. Pero ahora tenemos a alguien parado, con mano fuerte, quien puede alcanzarnos y llevarnos sobre el agua. Si usted ha cometido un error, alguna mujer que haya cometido un error, algún hombre que haya cometido un error, algún muchacho, o muchacha que haya cometido un error, no se hunda. Clame en desesperación. Señor, sálvame o pereceré. Desespérese al respecto. Dios le oirá. Él siempre oye un alma desesperada. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Nuestro amado Señor, Jesús mismo, en el campo de la más grande batalla, en el Getsemaní, Él clamó en desesperación. ¿Debía Él cargar con los pecados del mundo? ¿O debía simplemente quedarse en la tierra, con sus discípulos amados, lo cual Él quería hacer? Pero observen su humildad cuando se humilló. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se humilló ante la palabra, la palabra prometida del Dios del cielo. Noten, luego Él fue un poco más allá, y si Él fue un poco más allá, ¿cuánto más allá deberíamos ir nosotros? Y noten, la Escritura dice aquí en Lucas que Él oró sinceramente. Hermano, hermana, si Jesús tuvo que orar sinceramente, ¿cuánto más tendremos nosotros que orar sinceramente? Si Cristo, Dios del cielo, hecho carne, tuvo que orar sinceramente, entonces, ¿cuánto más nosotros, pecadores salvos por gracia, debemos orar sinceramente? Si, si la decisión condujo al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará con usted y conmigo? Desesperadamente debemos clamar. Dios en estos últimos días, manifestado ante nosotros por medio de sus grandes señales y poder, debería hacernos desesperar. Correcto. Y su voluntad de sanarnos y salvarnos debiera llevarnos a todos a una desesperación por llegar a esa piedra de sanidad. Es correcto. Fíjense, si Florence Nightingale, la bisnieta de la difunta Florence Nightingale que fundó la Cruz Roja, ustedes han visto su fotografía en un libro, pesaba como 15 kilogramos, el cáncer se la había comido en Londres, Inglaterra, ellos la trajeron desde África a Londres, Inglaterra, y allí, en desesperación, el hermano Bosworth le respondió por correspondencia, le informó, dijo, no podemos ir allá, a África. Ella escribió su respuesta a través de la enfermera, escribió, dijo, no pueden, no pueden moverme, no puedo hacerlo. Mostré la fotografía, ustedes han visto la foto, solo tuvimos que cubrirla con un papelito, apenas tenía un pequeño cordón por la cintura, pensé que quizás alguien al ponerla en el libro, de pronto criticarían, porque ella estaba, su cuerpo estaba tan expuesto allí, que le pusimos una pequeña por aquí, ella solo tenía un pequeño trapo, una toalla puesta sobre sus caderas, pero arriba no tenía nada, y aunque, pero pensamos en ponerle un pedazo de papel y fotografiarla, fotografiar aquello, evita que la gente que no tiene la posición correcta en su mente, en su pensamiento, la critiquen al poner esa foto en el periódico. Entonces, el médico dijo que no podía ser movida, ella supo que iba a visitar Inglaterra, y dijo que la pusieran en una camilla, y la subieran en un avión, y la trajeran a Londres, Inglaterra, y que enviaran a un guardia al avión, antes que fuésemos al palacio de Buckingham, mandaron un guardia allá para que yo fuera a orar por ella, y ella estaba tan grave que ni siquiera pudo hablarme, tuvieron que levantarle las manos para ponerlas en las mías, ustedes saben como es Londres, algunos de ustedes soldados han estado allí, siempre tiene tanta neblina, y me arrodillé allí cerca de una ventana, y las lágrimas caían, ella quería, yo no me explico como tuvo suficiente humedad para producir lágrimas, solo era huesos forrados de piel, sus piernas a la altura de las caderas, no parecían tener para mí más de dos pulgadas de ancho, tres pulgadas, seis a ocho centímetros, sus venas estaban contraídas, ¿cómo podía estar viva? no me lo explico, ustedes después vieron su foto, me arrodillé al lado de la cama, ahora, ella estaba desesperada, ya fuera que yo pudiera ir o no, ellos le iban a traer de todas maneras, y llegué allá, sentí dolor en el corazón al ver la fe de esa pobre criatura moribunda, lloré con todo mi corazón, cuando comencé a orar, una tortolita vino volando a la ventana, comenzó a caminar de un lado al otro, arrullando, pensé que era una mascota, no llevaba en Inglaterra, sino una hora yendo apenas del aeropuerto allá, yo pensaba que era una mascota, cuando me levanté y dije amén, ella se fue volando, y empecé a preguntar a los hermanos, si habían escuchado esa paloma, ellos estaban hablando de eso, y cuando empecé a decir, ¿vieron ustedes lo que significa esa paloma? entonces me salió, así dice el Señor, usted vivirá y no morirá, y ella estaba viva hoy, ¿por qué? la desesperación, la desesperación llevó a la mujer a decidirse, y vivirá y morirá, la desesperación, preparó todo para que ella llegase allí al mismo tiempo que yo, y como señal de Dios, él envió una paloma para darle la sí, dice el Señor, desesperada, cuando la hermana, la anciana Hattie Waldrop de Phoenix, Arizona, venía por la acera, mi propia campaña, el médico y su esposo la traían cáncer en el corazón, ella había tomado su decisión al intentar llegar allí a la reunión, pero ella estaba tan grave que ya no podía respirar, la sangre se le devolvía por el corazón, donde el cáncer le había comido de parte del corazón, parte del corazón, ahora cáncer de corazón, eso fue hace como 18, 19 años, quizás 20, fue en 1947 que sucedió, ahora, ella le dijo a su esposo y al médico, aunque me muera en esa línea, de todas maneras lléveme hasta allá, la desesperación, ella perdió la conciencia, yo no creo que estuviera muerta, ella dice que sí, ahora puede ser que haya sido así, tal vez ella escuche esta cinta, ven, ahora yo, ella dice que estaba muerta, yo no sé, me dijeron, hay una mujer muerta que traen en la línea, cuando la mujer llegó, estaba sin vida, y cuando la trajeron, allá arriba la palabra del señor vino, y yo fue, impuse manos, y ella se levantó, y se fue a casa caminando, eso fue diría yo fácilmente hace 18 años, y ella sigue tan sana y saludable, y estará en Tucson para recibirme cuando llegue allá, una desesperación, aunque muera en el camino, de todas maneras lléveme hasta allá, el sano a otros, él me sanará a mí, dispuesta, nuestros corazones estén llenos de amor en este día, y sinceros, y en desesperación, más adelante podría ser demasiado tarde, pero en una ocasión tenía una hija pequeña que se estaba muriendo, era un creyente fronterizo, le creía a Jesús, pero temía confesarlo, porque lo echarían de la sinagoga, y el médico vino cierta mañana y dijo, ella se está muriendo, la desesperación llegó, por su cargo, él no podía ser visto junto a Jesús de Nazaret, porque perdería su posición de sacerdote, pero déjenme decirles, cuando llegó la emergencia, eso lo lanzó a la desesperación, puedo verle buscando desesperadamente su bata de sacerdote, y su gorra, y ponérsela, allí venía él a través de la multitud, abriéndose camino, donde había una mujer que tocaba, acababa de tocar su vestidura y todo eso, todos ellos estaban gritando, no obstante, él logró llegar y dijo, maestro, mi hijita ya se al borde de la muerte, maestro, mi hijita está al borde de la muerte, y si tan solo vienes y le pones tus manos, ella vivirá, oh vaya, la desesperación impulsa a decir cosas a veces, nos impulsa a hacer cosas, lo pone uno en acción, su hija se salvó por causa de la desesperación, desesperemos nosotros como esa mujercita con el flujo de sangre, la Biblia dice que ella había gastado todo su dinero en médicos, y sin embargo no pudieron ayudarla, ella había comenzado a sangrar demasiado en el tiempo de la menopausia, era un flujo de sangre que no se detenía, quizás vendieron la granja, las mulas, los caballos y lo demás que había, y nada podía ayudarla, sus sacerdotes le habían advertido de nunca acercarse a tal cosa, como esa, una mañana miró hacia allá abajo, ella vivía en la parte alta de la ribera, allá arriba donde tenía la granja, y allá había un gran gentío congregándose alrededor de un hombre, y preguntándose qué será eso, respondieron, entonces Jesús de Nazarela, la desesperación entró, ella dijo, soy insignificante, pero si tan solo tocar el borde de su vestidura, entonces sanaré, y ella avanzó en medio de todo crítico y todo lo demás, entonces llegó al lugar, ella tocó su vestidura, en desesperación, y cuando esto ocurrió, cuando esto ocurrió, él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado?, y todos ellos lo negaron, sin embargo él miró alrededor, estaba poseído con un gran don de Dios, él era Dios, él halló a la mujercita y le dijo que su flujo de sangre había cesado, la desesperación la impulsó a hacer eso, fue la desesperación que impulsó a la reina del sur, ella oyó que el don de Dios obraba por medio de Salomón, la desesperación la impulsó a eso, desesperados, esos fueron seres humanos, como usted, como yo, ellos eran diferentes a usted y a mí, ellos tenían cinco sentidos, comían y bebían y todo eso, igual que nosotros, vivían y morían, ellos eran seres humanos, esto la llevó a tal desesperación que hasta llevó consigo parte de su reino, esto la llevó al punto que no pensó en los ismaelitas que podían robarle en el desierto, ella por 90 días sobre los lomos de un camello cruzando el desierto de Sahara, la desesperación, ella iría de todas maneras, cuando llegó allá, nada le fue oculto a Salomón, cuál pudo decir las cosas que ella deseaba saber, la desesperación, Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio con esta generación, y la condenará, porque uno más grande que Salomón ha estado presente, la desesperación, para terminar diría esto, no hace mucho estando en México, pude ver un caso de desesperación, acababa de llegar a la plataforma allá en un lugar grande, y la gente había estado allí desde las 9 de esa mañana, y era casi las 10 de esa noche, un anciano ciego, la noche anterior totalmente ciego, por casi 30 años recibió su vista, había ido testificando por la ciudad aquel día, había un arrume de ropa vieja extendido, por quizás 27 a 38 metros, así de alto, de chales viejos, había quizás 40 o 50 mil personas allí, y sombreros viejos y chales, ¿a quiénes pertenecerían? supongo que eso tenían que decirlo entre ellos, y estaba lloviendo a cántaros, ellos me bajaron con una cuerda por una pared, y así llegué a la plataforma, el ministro, el hombre que estaba sentado aquí, ellos le trajeron, él y su hija llegaron desde Michigan, hace unos momentos, nos referimos al hermano Armin, le recordamos aquí, él se encuentra en las calles de la gloria en esta noche, el hermano Armin estaba allí, y se quitó el abrigo, y se paró bajo la lluvia, y se lo dio al hermano, por ponerse al hermano Jack Moore, porque Jack estaba temblando, él siendo su dueño, estaba a punto de congelarse, en esa lluvia fría allá en México, y allí se encontraba el parado, Billy Popp vino a mí, mi hijo y dijo, papá tendrás que hacer algo, hay una mujercita mexicana, allá con un bebé muerto, que murió esta mañana, no tengo suficientes sugieres, para mantenerla fuera de la línea, si poner las manos sobre ese hombre, ciego le recorró la vista, poner las manos sobre su bebé muerto, le devolvería la vida, y era católica, y ellos no podían detenerla, el hermano Espinosa, y ellos le habían dicho, no tenemos más tarjetas de oración, usted tendrá que esperar, hasta otra noche, ella dijo, mi bebé está muerto, muerto, ha estado muerto desde esta mañana, yo tengo que entrar allí, ella iba a venir, con o sin tarjeta de oración, y había como 300 sugieres alineados allí, y ella se les pasaba entre las piernas, brincaba sobre sus espaldas, y corría con este bebé muerto, y se caía entre ellos, pero ella no tenía importancia, para ella no tenía importancia, ella estaba tratando de llegar allí, ella estaba desesperada, Dios le había hablado a su corazón, de que el Dios que podía dar vista, podía dar vida, oh vaya, ella estaba desesperada, algo ardía en su corazón, oh personas enfermas, si dejaran que eso mismo ardiera en ustedes, por unos momentos, y observen lo que sucederá, esa clase de desesperación, el Dios que pudo sanar a este niño, la otra noche, puede sanar a esa señora con cáncer, sanar a este hombre, y hacer esto, de la otra, la señorita Florence Nightingale, oh decenas de miles de cosas, él todo eso, es evidencia indiscutible, resucitando muertos, y sanando enfermos, y cuantas cosas más, si él es Dios, que puede hacer eso, Dios ayer, él es el mismo hoy, él es el Dios hoy, desespérese, y entonces usted logrará algo, entonces en esa desesperación, ella continuaba avanzando, yo le dije al hermano Jack Moore, le dije, ella no me conoce, nunca me ha visto, ella no sabe quién está acá en la plataforma, esa mujercita católica, pues no puede hablar una sola palabra en inglés, entonces, ¿cómo habría ella de saber quién es? le dije, vaya usted y ore por el bebé, y con eso quedará satisfecha, y se irá, dije, y así no causará, pues era un alboroto constante allá, ella brincaba, y todos comenzaban a gritar, ella corría hasta sobre los hombros de la gente, y se caía entre ellos, así avanzaba unos pies, y trataban de sacarla, y por aquí se metía entre las piernas, aferrada a este bebé, haciendo disgustar a los sujieres, y causando de todo, nada le importaba, ella iba a llegar hasta allá arriba, ella tenía que llegar allá, no importaban los obstáculos, ella iba a llegar allí, causó que el ministro, ahora, no es esa historia de la mujer tsunamita, solo que eso fue, no fue hace 3.500 años, eso fue solo hace como 3 años o 4, puede suceder igual con ellos en esta noche, cuando la misma desesperación surja, impulsará la fe y el amor al frente de la batalla, para reclamar lo que usted requiere, lo que usted quiere, porque es una promesa de Dios, exactamente correcto, me di vuelta, yo siendo el ministro, o el evangelista allí, di media vuelta, sentí compasión por esa mujer, pero no tuve desesperación, di media vuelta, y pensé, pues el hermano Jack va a orar por ella, y así todo estará bien, entonces volteé hacia la audiencia, dije, ahora, como estaba diciéndole la fe, y miré hacia allá, y allí estaba una visión, vi él sentado allí, un pequeño bebé, un pequeño de rostro moreno, un bebé mexicano sin dientes, estaba sonriendo conmigo, sentado allá, yo dije, momento, momento, la desesperación de ella, llevó al Espíritu Santo, a cambiar mi tema, a cambiar lo que venía, lo que veía, y mostrarme a su bebé, sentado allí, eso trajo al Espíritu de regreso, y dije, un momento, un momento, tráiganme el bebé, aquí venía mojada, empapada, con una cobijita blanca y azul, tenía una pequeña forma muerta, así de larga, ya cayó de rodillas, con un crucifijo en la mano, o un rosario, para rezar estas avemarías, le dije, guárdelo, eso no es necesario, ella se acercó a donde yo estaba, y gritó, y exclamó, padre, padre, le dije, no diga eso, no lo diga, cree usted, y él se lo dijo a ella en español, de que si ella creía, si ella creía, le preguntó, de por qué ella creía, ella dijo, si Dios pudo darle a ese anciano la vista, él puede darle la vida a mi bebé, amén, la desesperación la llevó a eso, no fue nada de mi parte, yo solo vi la visión, yo dije, señor Jesús, vi una visión de un pequeño bebé, podría ser este, en ese momento, él pateó con sus pies, guá, 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 yo dije, vaya con ella al médico, obtengan una declaración escrita del médico, ese bebé murió, y el médico escribió la declaración, la respiración del bebé, su corazón se detuvo, esta mañana en mi oficina, a las nueve en punto, murió de una doble neumonía, oh, el bebé está viviendo en México, esta noche, hasta donde se, por qué, la desesperación cayó sobre el corazón, de una madrecita, clamando por su hijo, que había visto a Dios, sobrar, sanar los ojos ciegos de un hombre, y sabía que él podía resucitar al bebé muerto, desesperación, cuando me buscares de todo vuestro corazón, entonces, escucharé, el reino, la ley, los profetas fueron hasta Juan, desde entonces, el reino de Dios ha sido anunciado, y quienquiera que se esfuerza a entrar en él, quienquiera se esfuerza a entrar en él, uno no simplemente se para por allí, dice, levántame por el cuello, señor, y empújame hacia adentro, uno se esfuerza para entrar allí, uno se desespera, ¿qué es entre la vida o la muerte? debería tener tiempo para otra historia, me viene ahora a la mente de una mujer y una niña que se encaminó mal, y de cómo ella había comenzado de nuevo muchas veces y demás, hasta que le dije, hermana, ella se levantó y dijo, yo creo que estaré bien, le dije, oh no, quédese allí, y entonces de repente ella comenzó a hablar bajito, y después lo hizo más y más alto, después de un rato ella entró en desesperación, clamó, oh Dios, sálvame, alcohólicos anónimos no la pudo curar, no pudo hacer ninguna otra cosa, esos grandes ojos oscuros me miraron, y lágrimas caían de sus mejillas, ella dijo, algo ha sucedido, oh seguro sí señor, algo sucedió, ella desesperó, entremos en desesperación por esto, es de vida o muerte, si usted no puede desesperarse, no pase por aquí, si usted está desesperado, venga aquí y observe usted, usted lo recibirá tan pronto llegue aquí, oremos, desesperación, dile por el reino de Dios, que vendrá sobre usted, nuestro Padre Celestial, ruego en el nombre de Jesús, ser misericordioso de nosotros, señor, también, en nosotros una desesperación, oh señor Dios, ten misericordia a nosotros, lo pido, permite que la gente te busque en esta noche, con corazón desesperado, nosotros sabemos que estás aquí señor, es el mismo ayer, hoy por los siglos, y ahora, estas personas que tienen la señal, han pasado de muerte a vida, han cambiado de la vieja vida mundana, a una vida nueva, se ha sido, la sangre ha sido aplicada, y Dios da les la señal de muestra, que tomen ahora esa señal en sus manos, los que están enfermos, que digan, yo soy un producto comprado por Dios, yo estoy en Cristo, y en Él no hay enfermedad, estoy en Cristo, y en Él no hay pecado, estoy en Cristo, y en Él no hay incredulidad, renuncio a todo lo que el diablo me ha dicho, recibo mi señal por mis, el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por sus llagas, yo fui curado, ahora poseo la señal, que Dios me ha reconocido, el propósito de esa persona, comprado por la sangre del Señor Jesús, yo poseo la señal de su muerte en mis manos, porque Él ha resucitado de nuevo, y yo soy suyo, y Él es mío, y sigo con fe determinada, que desde esta noche en adelante, yo le creo a Dios, y seré sano, sanado al llegar allí, y al cumplir los requisitos, las últimas palabras que salieron de sus labios fueron estas, si sobre los enfermos ponen sus manos, estos sanarán, o sea de lo Señor, que la desesperación entre, porque lo pido en el nombre de Jesús, amén, si seguro yo lo creo, seguro yo lo creo, yo lo creo, si seguro yo le creo, que Jesús me está hoy, o si seguro, yo le creo, si seguro, yo le creo, solo piénselo, estoy decidido, si seguro yo le creo, que Jesús me saneó, ¿lo creen ustedes? estoy decidido, estoy decidido, la gracia de Dios, que no me detendré, hasta que ese algo me impacte, paso ahora, que me impongan las manos, ahora, Dios nunca nos ha fallado, yo creo que el gran médico, ahora está cerca, le creo al Dios, que escribió la palabra, le creo al Dios, que hizo el sacrificio, yo creo que la señal de ese Dios, que nos limpia de todo pecado, en esta noche, la señal, su propia vida, está aquí con nosotros, yo estaré con vosotros, aún hasta el fin del mundo, un poco hoy el mundo, no me verá más, pero vosotros me veréis, hoy yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, ¿lo creen ustedes? estoy confiando en Él, yo creo que Él lo hará, ¿ustedes? ahora, tan pronto doy inicio a eso, veo visiones apareciendo, amén, grandes visiones del Señor, hablando de grandes cosas, amén, si doy inicio a eso, estaremos aquí toda la noche, ¿van a creerlo? ¿lo creen? amén, yo lo creo con todo mi corazón, la gran amiga sentada allá, cerca del hermano Palmer, ella es desconocida para mí, ella es de Georgia, y sufre de un problema femenino, si ella puede creer que Dios la sanará, Él lo hará, nunca he visto a la mujer en mi vida, pero eso es lo que le sucede a ella, esa mujer no sé si habrá escuchado el mensaje antes, pero mientras yo predicaba aquí, la vi, usted solo créalo, y vea si eso no es verdad, amén, si tan solo usted cree, eso es correcto, la dama sentada acá atrás, con problemas de la columna, sufriendo bastante, su nombre es la señora Wisdom, si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará, nunca he visto a la mujer en mi vida, pero ella está sentada allí sufriendo, ella luce un vestido amarillo, ¿eso es eso correcto? ¿somos desconocidos el uno al otro? sí, muy bien, vaya acá si sea sana, Jesucristo la sana, de sana, amén, otra mujer acaba de captar eso, es problema de columna, sentada por acá, ella tiene problemas de la columna, ella tiene un niño, y él tiene problemas en la cabeza, eso es correcto, señora Parker es su nombre, si usted cree con todo su corazón, entonces Jesucristo la sanará a los dos, les sanará a los dos, amén, somos desconocidos el uno para el otro, así es exactamente, amén, crea con todo su corazón, aquí está un hombre mayor, sentado atrás de Michigan, está teniendo comunicaciones en sus oídos, él se imagina voces, un problema espiritual, es eso verdad, usted está creyendo que usted no sabe si es Dios, o qué será que le está hablando, yo oye ruidos en sus oídos, yo soy completamente desconocido para usted, si eso es así, levante las manos, los que Cristo le ha sanado, eso nunca le molestará más, ¿le creen ustedes al gran médico? Yo le hablaría a usted, pero siendo de Noruegos, no entiende, es idioma noruego, muy bien, vaya, dígale que vaya a casa creyendo, hermana, si usted sabe cómo decirle, dígale que el problema de su cabeza le dejará, pero ustedes saben que yo no lo conozco, él ha venido de Noruega para que se ore por él, regrese un hombre sano, amén, oh, Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, ayer y por los siglos, ¿qué es? Es esa columna de fuego, es el Espíritu Santo, esa es señal que Jesucristo vive, cuando la gente hace mucho tiempo le vieron hacer esas cosas, él captó sus pensamientos, porque él es la palabra, y la palabra es más constante que toda espada de dos filos, y es discernidor de los pensamientos y las intenciones de sus corazones, amén, y un destello de agua a este joven viniendo, él oyó y leyó un libro allá y envió correspondencia a Noruego, él comenzó a entender, alguien le habló, él está teniendo problemas, pero si cree con todo su corazón, el Señor Jesús le sanará, él ha venido desde muy lejos, y esto a pesar de que es un muchacho pobre, forzándose por entrar, le pondremos manos en unos momentos, ¿quieren ustedes? El gran médico ahora está cerca, hermana, ¿dónde está la hermana de Angra y la otra hermana en el piano? Quiero que pasen rápidamente por favor y nos den un himno, el gran médico está cerca, la tierna voz del Salvador, quiero que la gente en esta fila aquí, que sea la oración, por favor vengan por este lado acá, solo una fila a la vez, ¿dónde está alguno de los hermanos? Bien, que ellos vengan y dirijan este canto, muy bien, toda generación, recuerden, desesperación, ¿ven lo que hará la desesperación? La desesperación lo impulsará hasta el otro lado del mar, la desesperación lo impulsará desde otro estado, la desesperación lo impulsará a ir a cualquier lugar, un padre anciano precioso y su hija en desesperación, intentaron entrar y entraron, se sentaron a pesar de todo, en unos momentos el Espíritu Santo dio la cosa aquí en la reunión, un poco antes de que yo llegara aquí, Él tiene toda potestad, Jesús, nuestro Jesucristo, la voz del Salvador, nos habla con, Jesús concedió y la oración de tus siervos, quiero que tú encuentres con cada uno de estos y los sanes para tu gloria en el nombre de Jesús, los muertos, los muertos, vida, tiene toda potestad, eres a mí, la enfermedad, llena de gracia y de bondad. a aquellos ahora que están desesperados, que verdaderamente saben que van a sanar, solo piensen hasta donde sé, un 100% sanaron, del domingo pasado en la noche, fueron sanos esta semana, nos habla, y miren Él viene, ven, pues ya les ha sanado, Él trae su palabra, la confirma, Él muestra su presencia, nadie puede hacer estas cosas aparte de Dios, ustedes lo saben, esa es la señal del Mesías, y ustedes saben que yo no soy ningún Mesías, así que es Él, ahora aquí Él se los ha probado, todos ustedes, ahora eso debería llevarlos a ustedes a la desesperación, eso debería electrificar este lugar y tocar a, no sería como un fósforo para un barril de dinamita, seguro, debería hacer explotar la fe, y el amor, y el desespero, impulsar a aquellas personas directamente a entrar en el reino de Dios, a creer con todo el corazón, ¿ven ahora todos ustedes? ahora, Billy, trae tú las, Tony, Tony, mírame un momento, hace tiempo que no te veo, pero estás enfermo, sufres de algo como disinteria, eso es cierto, eso va a cesar, te va a dejar, y esa cosa siguiéndolo cuando Él pasaba por allí, ahora mismo no hay nada que pueda ser escondido de Dios, lo he visto hace meses que no veo a Tony, supongo, pero veo que Él tiene eso, lo tenía, ya no, inclinemos nuestros rostros, ningún ojo abierto, ningún ojo mirando, hacemos todos en oración, y Billy Paul, el hermano Neville, alguno, llamará a las filas siguientes cuando sea el momento, ahora todos en oración, vamos a intentarlo ahora, la fila del centro vendrá por su lado izquierdo cuando sean llamados, también lo hará la fila izquierda, por acá su lado izquierdo cuando sean llamados, el hermano Neville les llamará, ahora me pregunto si a algunos hermanos aquí les gustaría pararse aquí para colocar las manos conmigo sobre estas personas mientras pasan, algunos de ustedes hermanos ministros, deben pasar con toda confianza a pararse conmigo si quieren hacerlo, no es algo particular, ustedes tienen el mismo derecho de orar por los enfermos como yo, yo sé que el Espíritu Santo está aquí, cualquiera que no crea eso hay algo errado en ellos, bien, veamos ahora con todo nuestro corazón, que Dios concederá estas cosas que pedimos, ahora tengan fe, no duden, y todos oren el uno por el otro, que dice la Biblia, confesad vuestras faltas unos a otros, oren el uno por el otro, y ustedes que están pasando por la línea, tan pronto estas manos los toquen, vayan de aquí muy gozosos y alabando a Dios porque están sanos, muy bien todos en oración mientras el hermano Caps dirige los signos, Señor Jesús ayúdanos ahora, ponen el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo toque a cada persona y que ellos sean sanados ahora mientras seguimos tus mandamientos de poner, las manos sobre el enfermo, lo dijiste ellos sanarán, nosotros lo creemos Padre en el nombre de Jesús, bien, muy bien, todos en oración ahora mientras empezamos a orar, primero hay un niño enfermo en silla de ruedas, las manos sobre el niño en el nombre de Jesucristo para que él pueda ser sanado, Señor en el nombre de Jesucristo, oraciones inambiguas, oraciones inambiguas, ogartrino y por los continentes de la muerte, las manos sobre el niño en el nombre de Jesucristo para que él pueda ser sanado, de los辜�adores de la muerte, la muerte, oіл de frena de Jesús por ese niño en el nombre de Jesucristo para que él pueda ser sanado, oír de Jesucristo para que él pueda ser sanado, oír de Jesucristo para que él pueda ser sanado, Amén. 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 Tienen la certeza en su corazón, están seguros y firmes que Dios ha contestado sus peticiones por cuanto han obedecido su palabra. Está hecho, está concluido, está hecho. Créanle a Él con todo su corazón, que es una obra terminada. Ahora vigilen esta semana y cuando regresen de nuevo, observen lo que habrá sucedido. Supongo que la próxima vez que regrese el Señor mediante, estaré pasando la línea de oración por uno de estos cuartos. Ese pequeño cuarto al que debo llevarlos, ¿ven ustedes? Yo creo que está llegando ahora, es ahora. Quiero llegar al punto cuando pueda traerles, traer las personas a la vez, tratar individualmente con ellos, hasta escudriñarlo y encontrarlo y entonces proceder así, permaneciendo allí hasta que ellos, hasta ese punto. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos que estuvieron aquí. Son persistentes ahora, están todos ustedes en desesperación. La desesperación que tuvieron por su sanidad habrá cesado ya, estando en amor y fe y confianza de que Dios hará lo que Él prometió hacer. Dios lo hará. De esos niños, hay dos, tres de ellos aquí esta noche en sillas de ruedas. Nosotros creemos por ellos. Ellos solo son niños. Ellos también van a ser sanados. Ellos van a estar bien. ¿Lo creen ustedes? Amén. Ellos sanarán. Tiene que sanar. Dios lo dijo y estamos en desesperación. Y ahora vamos a creer que será hecho. Ahora nuestros servicios implican una cosa u otra. Ahora vamos a despedir la audiencia por aquellos que tienen que viajar. Y según veo, faltan ocho para las diez. Diren que partir. Estamos contentos. Estuvieran aquí. Queremos regresar. Y entonces tendremos el servicio de la Santa Cena inmediatamente después de eso. Están invitados a quedarse si pueden. Si no pueden, Dios los bendiga. Oren por mí y lloraré por ustedes. Recuerden, mantengan aplicada la señal. Y desespérense por esforzarse a entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a cantar nuestro himno de despedida, por favor. Y de Jesús el nombre invoca mientras nos ponemos de pie. Y de Jesús el nombre invoca, buscale con vivo afán. Y se hará tu amarga copa. Y de Jesús el salvador, es Jesús el salvador. Estréchense la mano. El Señor le bendiga a mi hermano y hermana peregrina. Profunda y sincera y reverentemente. Y amigos cristianos, en lazos de compañerismo. Estréchense las manos, hermano y hermana. Dios los bendiga a todos juntos. Maravilloso. Yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó. Me gustó la salvación, allá en la cruz. Al venir, Jesús, los veremos a los pies de nuestro salvador. Reunimos, todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Reunimos, todos seremos un redil con nosotros. Un redil con nuestro buen pastor. Amén. 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 ¿Qué se hace entonces? En el nombre de Jesús, yendo postrados a sus pies. Rey de reyes, donado, cuando cese nuestra jornada, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Jesús, el Salvador. Antes de que se sienten, mientras la congregación se aquieta ahora para la Santa Cena, si no me equivoco, ¿no es este el hermano Blair, el ministro que conocí en Arkansas no hace mucho? Sí, pensé que era. Estaba seguro. Estaba aquí con un niño para dedicar, un pequeño, esta mañana. Y pensé, ¿no me encontré con usted no hace mucho allá en Hot Springs, Arkansas? Con usted fue que algo estaba a punto de suceder y el Espíritu Santo lo dijo. ¿No es así? Recordé eso allá, pensé, ese es el hermano. Me alegra mucho que esté aquí, hermano Blair. Ahora voy a pedirle al hermano Blair que ore para que Dios nos limpie para la Santa Cena que se llevará a cabo. ¿Gloria, hermano Blair? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor. Concedelo, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pueden tomar asiento todos. Y ahora en el órgano, hermana, si toca, hay una fuente llena de sangre y pueden dar inicio a su... Llévenlos allí, lo que sea necesario. Muy bien. La lectura ahora, si tan solo somos, nos aquietamos por un momento. Sí, hermana. Muy bien, hermana, solo busque aquí hasta que lo encuentre. No hay problema. Está allí. ¿Es ese? Muy bien, hermano. Muy bien, hermano, el hermano Neville le verá el orden de la Santa Cena y luego los sugieres pasarán por si hay extraños aquí por cada asiento. Y harán pasar hilera por hilera mientras pasamos y fila por fila para la Santa Cena. Y ahora, mediten, recuerden, Israel la comió en desesperación y durante el viaje no hubo ni uno enfermo entre ellos hasta que terminaron los 40 años. Esto también es sanidad divina. El Señor los bendiga, hermano Neville. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Haciendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tengo aquí pan preparado conforme a la ley, arrugado y partido representando el cuerpo de Jesucristo. Por medio de este velo rasgado tenemos acceso al lugar santísimo. Nuestro Padre Celestial, este pan ha sido preparado para representar este cuerpo molido y rasgado. Cada uno de nosotros, a medida que lo recibimos, que sea como si verdaderamente hubiésemos hecho este acto, que obtengamos el perdón para nuestros pecados y el acceso al lugar santísimo. Para vivir en tu presencia en nuestra vida futura, todos los días que vivamos aquí en la tierra, y para estar contigo en la eternidad para siempre. Concedelo Padre, bendice este pan destinado para ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, después de haber tomado y partido el pan, de igual manera tomó la copa, y después de haber cenado, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. El Señor añada sus bendiciones sobre esto mientras oramos. Señor Jesús, tengo aquí la sangre de la vid, el jugo de la uva. Mi Padre es en representación de esa preciosa sangre que nos limpia. Y de allí vino la señal. Yo te doy las gracias por ella, Padre, y por este símbolo. Tú dijiste, el que bebiere y comiere de esto tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Agradecemos por esta promesa. Y Padre, te pedimos que limpies juntamente nuestros corazones, que podamos ser dignos por nuestra fe, sabiendo que nosotros no somos dignos, pero nuestra fe no fallará. Estamos aceptando perfectamente la sangre de Jesucristo. Concedelo, Padre, y santifica el vino para este propósito destinado. Que cualquiera que bebiere este vino en esta noche y participe de este pan, tenga fortaleza para el viaje que está por delante. Concedelo, Señor, que estén saludables y fuertes y llenos de tu espíritu hasta que venga Jesús. Amén. Amén.